Con la entrada de los 40 megavatios de energía eléctrica distribuida en la subestación San Isidro, central térmica de la Ensenada, se vendrá a reducir los racionamientos del fluido eléctrico en la zona del litoral atlántico, incluyendo la ciudad de La Ceiba. Incluyendo 40 megawatts para acá, la zona del litoral atlántico, que nos estarían beneficiando para que podamos no sufrir de esos racionamientos debido a las altas temperaturas que conlleva en esta época de verano, justo a la parte de la subestación San Isidro, la instalación de 20 megawatts de generadores, también la ampliación de la generación en el plantel de La Ensenada, junto con mayor generación en Ceiba térmica, así se complementan los 40 megawatts de inyección adicional a la red. El pasado 13 de marzo, en su cuenta X, el ministro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica N. Eric Tejada, anunció las pruebas de la entrada de los primeros megawatts de energía eléctrica en la subestación San Isidro, sector sur de la ciudad. La próxima semana esperamos la instalación de 10 unidades más, que vendrían a ser las otras 20 megawatts para la subestación San Isidro. Y por parte de la generación en La Ensenada, han estado realizando cambios de equipos y en los próximos meses, no más de dos meses, esperamos tener esas soluciones ya instaladas acá en nuestro litoral atlántico. No obstante, este diputado por Atlantia dijo que hay un compromiso por la presidenta de la República, Xiomara Castro, en garantizar la construcción de la nueva línea de transmisión en el litoral Caribe. Esperamos que para el 2026 ya esté el tema de la central térmica Seiba, porque ya está publicada la licitación y adjudicado, y en ese sentido, pues, que esta repotenciación de la central Seiba térmica, pues, nos ayude a mantener en un plazo de tiempo más largo solventado el problema energético. Para Telenoticia, les informo, seguí en cámaras, Josué Romero.